Entonces, la vez anterior hemos comenzado a ver una introducción para el estudio de la atmósfera estelar. ¿Quién estamos? Es un complemento bastante importante y bastante complicado para el estudio de estrellas. Hasta ahora hemos visto en general cómo funcionan las estrellas, cómo evolucionan y cómo es interior. Toda la parte más interna. Y me convence a comprender en grande línea cómo se comporta. En el sentido que siempre no mucho en los detalles en un particular subestrano. Pero comprender en el núcleo más o menos la parte interna, cómo varía la temperatura, densidad y en general hacia afuera. Y diciendo que no interesaba mucho, hemos siempre considerado la superficie de manera bastante clasica física, densidad que va a 0, la presión que va a 0, la temperatura. Ahora, queriendo, se puede suponer que va a 0, porque para la... Cómo varía la temperatura al interior de una estrella, que la superficie sea 0 o 5.000 grados cambia poco. Cuando en el interno son 14 millones y poco a mitad de camino, son 100.000. Y el delta, que es el gradiente, que es lo que más nos interesa, no nos cambia mucho, en este caso de un 5%. Como podemos ver, todo cambia cuando uno quiere ver exactamente la atmósfera estelar. Y por qué comprender la atmósfera estelar, porque la atmósfera es la parte de las estrellas que imite la radiación que nosotros observamos. Y, de hecho, se había llegado, para tratar de comprender, de tener una idea, a ver qué es una atmósfera. Una manera bastante sencilla es ir a un caso extremo, pero bien definido, bien delineado, como la atmósfera terrestre. Porque la atmósfera del sol, el sol es una esfera de gas. De consecuencia, la atmósfera es solo una parte de este gas que está en diferentes estados característicos físicos. No hay un cambio tan fuerte, se puede decir. En la Tierra, en vez, es bastante más claro, porque la Tierra, el planeta, la parte rocosa, sólida, líquida, querida. Y la atmósfera es la parte de la atmósfera que está arriba. De consecuencia, hay un fuerte cambio entre el estado, que para las partes, uno es solido, uno es gas y uno, y el gas y uno, que simplifica bastante el comprender cuál es. Pero desde el punto de vista observativo, se puede, de consecuencia, como se ha dicho, la parte de la atmósfera es la parte que yo veo, puedo ver a través, y determina cuándo yo llego al suelo. De consecuencia, la parte que no me permite más de ver más abajo. De consecuencia, sería logrado entender que una definición para la atmósfera puede ser exactamente debida a esta. La atmósfera, voy a definirla en base a cuánto logro a mi vista logro a penetrar en el objeto que estoy observando. De hecho, si observo el espectro emitido de la Tierra, puedo ver que principalmente el continuo principal, tengo el continuo en base a línea, tengo un continuo determinado, en este caso, de la atmósfera, tengo la atmósfera en base a la atmósfera, esto, esto no estoy tan seguro, porque esto me permite el máximo reflejo para probar el agua, lo que importa, hay un continuo dado del suelo, que ha 40-50 grados Celsius, entonces, en total, 120 Kelvin, más de la línea de la atmósfera que interpone. Esto, porque, como decía, la puedo definir exactamente con una transición de ópticamente espeso a ópticamente delgado. Y esto, en manera un poco más física, se puede considerarla como un cambio, de cuando el libro Camino Medio de la Radiación pasa de ser bastante más chica de la dimensión del estado que estoy considerando, a más grande del estado que estoy considerando. Lo que no se cuenta, yo paso, da una, desde, que yo voy a... Tengo varias situaciones. Y el libro Camino Medio es siempre más bajo, cuando este punto comienza a crecer y cuando el mismo camino del botón es más chico del estado que estoy considerando, quiere decir, puedo considerar que, entonces, todos los botones que entran en el substrato abajo son absorbidos al interno del substrato y, de consecuencia, después remitirlo, porque, digamos, puede ser una transición en equilibrio, porque, si absorbe y no emite, quiere decir que a su temperatura sube. Y, como, pienso ya, habíamos visto, obviamente, un cuerpo emite en base a su temperatura, y, de consecuencia, se no emite a una baja temperatura, cuando sube a temperatura comienzan a meter siempre más hasta que tanto absorbe y tanto emite. De consecuencia, ante el optilistic, la radiación es principalmente absorbida hasta que, en cierto punto, el libro Camino Medio comienza a ser comparable o mayor del estado, considerando, de consecuencia, mi situación cambia. En el optilistic me permitió, yo, anteriormente, si se me recuerda, cuando se ha hablado del transporte de energía radiativa, se había considerado que el interior, el libro Camino Medio, eran dos centímetros. De consecuencia, había dos situaciones. Uno, la temperatura me cambia poco. Puedo considerar, entonces, un equilibrio termodinámico completo, porque la única cosa que tenía el problema era que uno de los puntos tenía un gradiente de temperatura. De consecuencia, un fotón me pasaba de una zona con una certa temperatura o con una temperatura interior, yendo para afuera. Pero si considero que son solo dos centímetros, y que, respecto a la dimensión, la temperatura, la temperatura, en realidad, no es tan fuerte. Inconsidro, son un punto del Sol, más o menos, que son 14 millones de Kelvin con un radio de 700 mil, que debe ser un 20 Kelvin por kilómetro. No, no es muchísimo. Además, si vayas a ver que el libro Camino Medio es el orden de los centímetros, si yo tomo 12 metros, 12 mil o menos, tengo que, en vez de 20 Kelvin por kilómetro, tengo 20.000 Kelvin por metro, y yo tengo un consignoramiento muy cerca de la temperatura, con una, esperando un estrado bien mayor del libro Camino Medio. De consecuencia, puedo tener una aproximación que nos interesaba, que era la temperatura que era prácticamente constante en el estado que se considera. Lo otro es que el libro Camino Medio es mucho más chico, es lo que se llama octalic pic, de consecuencia, la reacción en temperatura se bloquea, pero a un cierto punto, si yo voy más allá, llega a un punto donde la reacción, el segundo Camino, es más grande. Podríamos comprender bien exactamente, aunque con un calco del libro Camino Medio. Esto quiere decir que, mientras acá, toda la radiación que entra es absorbida, porque es bastante más chica, y no se cuenta la probabilidad de un botón pase por el estrado indisturbado, sin entrar en tu orto nada, es chica, totalmente absorbida, en equilibrio, lo remite todo al cuerpo negro, y de consecuencia, yo perfectamente estoy en el tono. Más que voy arriba, a este punto, parte de la reacción es absorbida, más parte puede escapar. Esto rompe la situación, de consecuencia, no es más, da algunos problemas, también, como vemos, es necesario a una aproximación necesaria para el calcolo mejor, pero quiere decir que parte de la reacción no me escapa. Siendo que se pasa la intención del fin, la parte de la reacción se sale y se sale y escapa completamente. Si nosotros vamos a ver, de hecho, aquí hay una otra imagen satelitaria que de hecho es invertida, porque esto es el este, esto es el ovestre, y podemos ver, que nosotros acá logramos ver bien el suelo, con las luces de noche, podemos ver una parte que no logramos ver. Esto porque, principalmente, acá la atmósfera es óptil fin, la radiación es delgada, entonces, puede escaparse, pero en alguna parte la radiación de la atmósfera es óptil thick o una zona intermedia, dependiendo. no, mira, esto, no quería tomar. Acá, en más, lo que significa son las nubes, de consecuencia, hay alguna parte que no permite de pasar. Y esto se puede venir en general con las líneas, la formación de líneas quiere decir que en alguno largo de onda la atmósfera comienza mientras acá donde sigo el continuo la atmósfera es casi perfectamente óptil fin, porque la radiación que es metida al suelo pasa en un formato y entonces dio un comportamiento debido a la emisión que estaba en el último estrado del suelo, entonces, en un estrado que era el clic, en alguna parte la atmósfera se diventa más 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 lo que es la radiación y de consecuencia esto es otro punto, la radiación, la atmósfera es un estrado que comienza a hacer un comportamiento mixto. Otro punto que se llama el problema más respecto al interior. el interior es siempre cada estrado que absorbe toda la radiación en el largo de la onda. Y lo que dice es en cualquier dirección, no importa, la atmósfera entra y interactúa completamente con la materia. En la atmósfera tenemos la radiación que comienza a escaparse, pero no se escapa de manera uniforme con el largo de la onda y depende también de la dirección porque visto que estamos en una dirección intermedia, dependiendo de la dirección la atmósfera puede tener una impreacción mayor, de consecuencia la atmósfera puede tener un comportamiento bastante artístico y la dirección perpendicular un poco menos. De consecuencia, lo que obtengo es que el comportamiento que tengo de estudiar no es más así, tan general como lo he visto anteriormente, que no se lo hemos importado en el largo de la onda, pero comienza a ser peculiar de cada parte para ver cómo se estructura. otro punto la luz que se emite de a vario elemento en cualquier manera diferente con la radiación cuando emitila o absorberla respecto de consecuencia de observando el espetro de una estrella y generando el espetro de cualunque un gas fluido que le emite ahora en este caso el gas una parte de la creación directa y si puede ver tengo por ejemplo un gas que en este caso es muy calido de consecuencia y poco maticado puede exitarse pero en otro caso puede tener valida línea de absorción de línea al componente en este caso es simplemente el hidrófilo lo dice claramente que ha una preferencia bastante fuerte de hidrófilo que es disponible a poder activarse interactuar con la radiación pero esto de consecuencia yo puedo comprender la parte del estudio para instalare la composición de esto de la estrella del gas o también a lo que se hace a veces en otro ámbito con análisis si toma un gas que se se calienta particularmente un espectro o se pone delante a un espectro continuo y se ve la línea de absorción para para analizar la composición igualmente en laboratorio lo que tengo que pero es solo esta parte del gas que interactúa con la radiación que me causa el espectro y la emisión y conseguenza yo tengo la parte arriba eso quiere decir que si yo da la línea que observo el continuo es la toda l'última parte donde es bastante relativamente espeso puedo definirlo en un después más o menos la posición y la línea es de la parte de la atmósfera arriba que interactúa y de conseguenza causa la línea esto me permite saber que hay la convención allá pero no puedo saber más abajo a menos que no tenga algún proceso o la convección que me trasporta me hace una mezcla de quello que es preciso con la parte más profunda o tenga otro tipo de fenóndimo que me causa una difusión de elementos desde el barco arriba se había visto por ejemplo con varias estrellas que por ejemplo estas son estrellas en ramo horizontal lo miro a diferente temperatura e quello que tengo a temperatura que sube hacia la derecha el de consuelta el de gramma a cerro que lo otro lado tiene una cierta posición y veo que aumenta pero principalmente solo en elemento pesado esto porque como mencionado hay una interacción de la reacción con el menton más grande porque tiene una sección eficaz mayor y por difusión de esta manera lo lleva hacia arriba que puede diferente de que puede hacer colapsar un más pesado al interior de conseguenza no mostrar un gas más pobre de metal lo voy repiciendo o acá que es estrellas que son la segunda semencia principal la parte baja de la rama gigante roja de la gigante roja o la parte alta de la gigante roja como entender hay algunos que no cambia mucho como el oxígeno es neón hay otro donde tenemos el el litio que me decresce también carbonio o el nitrógeno que sube eso porque a causa de la confección hemos hablado del drag up en este caso el drag me lleva pero en este caso lo he usado del psico TN o y tengo necesimente el nitrógeno como puede ver esattamente en la parte más alta de la rama picante porque la el dragiado y el dragiado es en este punto y contemporánea hay una de la fresca del carbono y una diferencia del árbol de los isotopos en el caso del litio en vez de siendo que el litio se quema rápidamente más hay una confección profunda más me va mezclando la superficie con la parte del gas que ya junto a la temperatura más alta ha permitido al litio de tener su nivel entonces se puede tener punto que se mezcla con la parte más pobre o directamente se mezcla al punto que mezcla en la zona donde se está hay la posibilidad de quemarlo de consecuencia marcada mezcla de ese ruso y esto también porque el clásico de la análisis dice siempre si hay una solución mezclarla para poder ver bien porque si yo la de parada fácilmente puede una subdivisión por grave data y si tomo un campión solo me ver rima tendré una situación que me dice solo una parte modificada porque hay un campo y en esto cada de las estrellas lo que tenemos es que nosotros observamos la atmósfera el interior está teniendo toda una serie de cambios desde la grande roca al hidrógeno comenzando a ser mucho menos el helio hacia delante pero esto no es que se nota mucho porque la confección penetra va principalmente en la zona donde no haya consumido cuando restos del de la acción del hidrógeno como hemos visto entonces hay un cambio cuando es tan fuerte de conseguenza por ejemplo hay el suelo se ha mencionado hablar de varios tipos de composiciones la composición primordial que es la que más que la foto estera me refleja en la composición actual de tono que hay ya de 5.000 años de vida de la estrella de de consecuenza la cuando vamos a considerar la estera estelares la situación un poco más complicada es como anterior con las situaciones inferiores yo considero el hidrógeno dinámico la protección de estado y hacia delante y obtengo mi modelo el problema es que pero ahora mientras antes era general porque cada estrado está extremadamente espeso de consecuencia puedo no puedo usar un estrado de una dimensión o más grande me cambia poco antes de ser algo bastante delgado continúa ser extremadamente espeso no cambia tanto la cosa y en el caso de la atmósfera la interacción del camino medio comienza a ser comparable y de consecuencia va a ser un poco más complicada todo y además no puedo siendo que el camino medio es más chico entonces una interacción completa no puedo más ver la aproximación del recorte radiativo bajo una difusión como habéis visto hemos dado varias maneras para calcular un tratamiento con difusión con difusión con difusión pongo dentro los varios de la ecuación de difusión los parámetros referidos a la radiación que obtengo exactamente como en nuestro cálculo la ecuación de esta radiación en este caso cada estrado comienza a ser diferente antes de un visto también de estrella muchas veces se usa la desimación política más fácilmente uno pero en cada parte que tiene alguna particularidad puede ser una manera que la sección interior son dos secciones una parte del interno del externo hay conexión en el medio poco más o por ejemplo algo parecido uno para el núcleo uno para el envelope y luego van apuntando porque tiene carácter diferente principalmente si tiene un núcleo de genere la shell para cada parte lo puede hacer en la atmósfera yo tengo diferente porque toda la aproximación de la discusión se rompe y de conseguencia cada vez que yo me alejo la miro caminio comienza a ser siempre más grande y de conseguencia tengo separado en varia parte y por cada parte hacerme todo lo calco cosa quiere decir lo que tengo es algo como es un modelo estelar un modelo kuruk y 72 estrados acá de estrados hago varios cálculos de ecuaciones y tengo calcularme todas partes y considerar cuánto es destructo eso pago cuánto está no obstricamente pago entonces obstricamente el o el tick bien interactúa completamente más que voy para arriba más la dirección comenzará a escaparme y de consecuencia la tengo bien todos los parámetros acá por ejemplo lo clásico densidad temperatura fracción del gas y cuántos electrones libres yo tengo esto porque me va cambiando con la temperatura obviamente y el para estar en el interior me parte parará así bastaban estos principalmente lo me hizo varias veces el trono cerrando esta parte el número de electrón es un poco menos la densidad temperatura presión del gas total y nos paramos acá para estudiar mejor además la ecuación entre una estructura interna el equilibrio es ver exactamente cada estrado con su característica como varía hay todas una parte más como hemos visto porque otro punto que nos interesa es comienza a ser la como los varios estados de la estadística de Michael Boltzmann en un átomo comienzan a ser poblados porque anteriormente no era un problema ahora visto que la interacción con el estado arriba es parcial la formación de líneas me dice claramente que las cosas cambian y de consecuencia tengo que ver cuánto es probable que lo vario interacción por ejemplo esto es varias cosas que nos interesa para la atmósfera son cuánto son pronto a varia líneas a varia temperatura de estrellas a seconda de varia temperatura hay hidrógeno si la temperatura es muy baja la línea simplemente de manera poca energía para poder excitar el elemento entonces no tengo pero se supera una cierta energía por lo que tengo que la radiación es muy fuerte y conseguida comienza a ionizarme en gas y más que todo el gas se ioniza y se recombina pero va en un equilibrio y más comienza a ser fuerte la radiación más la radiación más 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 rápida de de conseguida comienza a tener poco átomo de hidrófilo dentro y de conseguida la línea comienza a ser más 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 si es muy intenso puedo tener ya que algunos átomos fácilmente se encuentran en un estado excitado base de conseguida varia línea no logra más observada fácilmente porque no no tanto hidrógeno a nivel más bajo la línea de laima la línea son base n1 para arriba balder n2 para arriba basken para arriba y más el gas excitado más fácilmente los atomos de los vitales son más alto de conseguida necesito considerar no sólo más y clásicas la densidad la temperatura y la presión clásica de la presión de estado y la composición general eso era la composición era en este caso más genérica con la peso molecular medio más es necesario observar todos y ver bien la estatística todo el pervallo átomo en qué situación se encuentran por cada estrado y como podemos ver son más suficientes unos pocos más necesarios vecinas y vecinas para poder considerar construirme y ver cómo se porta además antes había visto opacidad en general lo vamos a considerar de la parte interna el dominante las cáter más afuera que el otro malo para mí era simplemente visto cuál es la opacidad que era más fuerte esto porque lo que nosotros interesaba era poder ver esto l minúsculo sería la minúsidad en una cierta posición y el kappa no kappa esto como pueden ver acá genérico se considera todos porque no importa cuánta característica simplemente cuánta energía está fluyendo y la opacidad debe funcionar de esta manera hay la singola no con la dominante porque es la que más identifica en esta parte en la atmosfera tengo ver lo solo ver bien todas los contenidos entre frí los cáter que aunque si son similares cuidado porque scatter me dice que simplemente el botón interactúa y va en otra dirección generalmente sin cambiar la energía diferente si hay el catatón tanto el compton que cuando relativista en vez hay un pequeño cambio de energía y frí frí es una interacción de un botón con un electrón y un estado atómico libre se puede decir de consecuencia quiere decir que hay un núcleo el electrón que este libre estándo cerca de un núcleo es como si hubiera un estado energético arriba del oxitado el botón interactúa y de consecuencia hay por ejemplo puede ser absorbido completamente esto es lo opuesto de lo que es bramstrand de consecuencia el frí es siempre una interacción con un átomo si puede considerar solo en este caso que el electrón es libre de moverse porque tiene energía mayor de que el estado para el sacro el bão frí bão bão y además de esto no es suficiente pero tengo liderar por cada uno la dependencia con la frecuencia el cambio poco esto por qué porque a seconda de lo que pasa podría ver que la radiación en general la temperatura baja y de consecuencia la opacidad varía de cierta manera pero hemos visto que la opacidad crece inversamente con la temperatura y después decrece con la temperatura pero en un espectro hemos visto que hay el continuo donde el estrado el ópticamente delgado se fluctúa poco y la línea donde es ópticamente espeso pero se encuentra allá la opacidad por aquel largo de onda crece si la opacidad crece quiere decir que la energía es acumulada eso quiere decir que hay una temperatura positiva más que bajar puede haber un pequeño aumento y esto es también algo que se observa de hecho otra cosa que para hablar lo anticipo un poco la temperatura efectiva que se se divide una estrella por menos de un objeto que está emitiendo de manera parecida a un cuerpo negro entonces no emite simplemente esta línea como podemos ver el sol más o menos se dice que tiene una temperatura de 5777 su aspecto con el cuerpo negro no son exactamente iguales porque esto temperaturas con un cuerpo negro que emite la misma quantidad de energía el famoso sigma que al quarta de consecuencia veo cuánto es el energía total que emite y con la cuestión de Stefan Molto me calco la temperatura efectiva pero por ejemplo puede ver acá que hay parte donde hay continuo un poco más arriba y un poco más abajo otro digamos un efecto tal vez es mejor otro pero pero considero varios spettros acá e otticamente spesso y por ejemplo me consume el spettro y es lo que se llama por ejemplo el blanketing porque es como una cubierta quitada pero si la la atmosfera es más espesa que si detiene el calor la energía esto causa un calentamiento de de consecuencia es lo que se llama el back warning calentamiento atrás porque lo que tengo es de consecuencia que el continuo en la parte de corticalmente delgada que entonces se escapa va a resultar un poco más calido de que sería normalmente esto porque esta energía solida tiene que ir a un lado y que se es redistribuida en otra parte del espetto y hay una parte que es un poco más calida otro efecto que cambia la atmósfera del espectro que yo quiero estudiar y todo esto es porque si yo quiero estudiar por bien obtengo un espectro tengo poder realizar y comprender exactamente cómo este espectro es producido de consecuencia parte del problema de dover al juntar ecuaciones más porque el transporte radioativo no es un sistema sencillo pero tengo un estudio completo del transporte radioativo con considerando la valla largo de onda es necesario ver mucho más detalle mucho más porque fácilmente un interior de una estrella no es estudiado 72 partes más fina dependiendo un poco de lo que uno quiera analizar y también un tipo de estrella una estrella tipo sol en sequencia principal el interior es bastante claro con color radioativo la parte perspectiva la parte más externa no no es mucho en un grande conseguenza puedo tener poco en la atmósfera no tiene mucho estrado para comprender la valla parte y además toda la parte de la teoría por átomo uno por ejemplo acá que hay por átomo del hierro uno neutro la varia línea que hay con su potencial y la fuerza del oscilator porque la quiero decir no toda la línea se emite de la misma manera hay línea más probable y no probable o no permitida acá hay una estructura de un átomo por el hierro quinto quiere decir cuatro veces ionizado si fuera el hierro uno sería aún más complicado porque tiene alguno tiene más niveles posible ocupados con escala hay varios niveles el 4P los varios estados los s los d y cada uno tiene su energía y de conseguenza hay dos varios cada conexión entre un nivel y otro le causa una línea diferente pero como pueden ver por ejemplo acá se conecta con esto con lo vario pero no con esto dos porque hay lo que seguimos en la ley de selección de consecuencia no todos la no puede desexitarse a cualquier otro nivel es necesario que haya una cierta característica esto lo que pienso no debe haber visto un proceso de la quantica para tener un certo cambio de detalle siendo que un potón transporta la necesidad de un momento angular que la diferencia para un momento angular sea compatible con que puede transportar un potón en alguno no es posible además hay un punto que se llama la línea permitida y la línea prohibida esto más no es que la línea prohibida sea línea exactamente que no pueden ser pero digamos que son líneas que tienen una probabilidad muy baja de formarse de consecuencia generalmente el electrón quiere decir que se demora mucho más tiempo para decaer en la manera generalmente una línea permitida tiene un tiempo de excitación que decae en un microsegundo mientras la línea prohibida es de largo del segundo de consecuencia la línea prohibida necesitan de densidad menor para tener observadas cosas presentes que se no no crean aplicativos y mientras la densidad es mucho más alta que solamente no son permitidas esto porque fácilmente hay una colisión que cambia un cambio del nivel energético del electrón sin que haya una emisión del fotón de consecuencia para la estructura produce un modello interno de la estructura cada ley con carácteristica un modello atomico para saber cuáles las líneas que se pueden operar y su manera de producirse y otro es la característica de cada línea con estocado con sus probabilidades de emitir cuanto es fuerte esto porque generalmente se fuera todo igual cada línea es tanto intensa cuanto material hay H alfa 5 6 3 es muy intensa cuando hay mucho hidrógeno disponible en este caso que es la c alfa 6 de la si hay bastante hidrógeno hay la potencia de estrada aumenta si hay menos hidrógeno disponible la neutra disponible es menos intenso es porque H no tenemos menos poco pero como hay la la línea va también puede ser cambiar un poco de intensidad sobre todo las líneas alfa beta gamma delta y así delante bander jump es alto de bander que es toda la línea juntas una línea puede ser más intensa o menos intensa porque sus características la fuerza del su respirator puede ser diferente que no se aumenta a paridad de presencia del átomo puede tener una línea más fuerte o menos fuerte la línea más visible que otra obteniendo todo esto con lo que se puede hacer es de consecuencia por cada estrado calcularme las opacidades exactas de no sé cuánto la interacción la reacción intertúa por cada largo de onda y ya podemos ver comienza a ser complicado porque no solo tengo una fuerte subdivisión verticalmente en mi gas más también espectralmente tengo que pararlo varios para cosas para obtener esto que son los varios espectros sintéticos en este caso por ejemplo hay espectros sintéticos comparados con espectros observados yo por ejemplo son observo probablemente lo teórico es el rojo porque fácilmente en lo real hay líneas más que son escapadas puede ser moléculas no consideradas o algo más y de consecuencia con la composición los estados puedo construirme y ver por cada largo de onda ver cuánto es la capacidad de cuánto la perviación pasa entonces cuánto le permite cuánto pasa depende un poco del difícil y como pueden ver no es tan sencillo porque no se no corresponde tanto fácilmente no es tan sencillo esto son tres hamström y son no 3 nanómetro peso parte muy chica de respeto porque son el arturo un solo se puede tener un espectro muy fuerte arturo también si tiene lo pongo acá hay un enorme espectro de arturo que va de 4.000 de 400 y 600 nanómetros la imagen total son 128 mega y esto porque nos permite observándolo a caso de que observarlo identificando de consecuencia comparar y poder obtener de arturo de hecho hay un libro lo siento una página que contiene solo y solamente su espectro para ayudar en caso a identificar líneas que puede tener una serie gigante roja con una herramienta comparo acá es un enorme trabajo y esto es entre esto y todo el trabajo de análisis de laboratorio de encontrar varias líneas pero varios elementos o no y acá por ejemplo cambiando algunos parametro del físico esto es probablemente un espejo muy brillante con el piccón y el alto probablemente es conectado con la producción o con supernova o con la producción de silicio y como pueden ver me causa un cambio en un caso de los aspectos bastante distinto con un picco que cambia bastante y como pueden ver acá en el sonno y son los stromgren no me cambia mucho la velocidad pero en otro punto me cambia más esto para poderlo generar con todo considerando la varia parte antes 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 era bastante sencillo porque la temperatura me daba y me daba bien porque digamos se ópticamente espeso en ese disco observa observa todo entonces la intensidad absorbida e emitida son iguales son en equilibrio cuerpo negro y de consecuencia la temperatura me identifica perfectamente la el el caso que no sea más así tengo tengo que ser al ovario en estado exitados de consecuencia por varia no es bastante solo más la ley de 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 Planck que no es necesario de la la ecuación de Boltzmann de de la ecuación de de la ecuación de la ecuación de la ecuación de la ecuación de la densidad, de consecuencia al marzo esterno la densidad mecánica entra en el colés. Para, como al comienzo, que le había hecho unas varias definiciones, que se ve que en el comienzo había un plato, intensidad, luminosidad, potencia, flujo, porque hay varias maneras de definirlo. Acá deberíamos ver algunos conceptos, funciones bases, para comprender exactamente los varios conceptos y por qué tiene esta característica. Antes, simplemente porque muchas veces entra la varia parte y poder comprender, tener una idea que es estar cuidados. Acá, ahora, también comprender un poco más la razón por qué. La definición es la base que la intensidad específica, que es la brillanza superficial, es conectada a la energía que emite una cierta área, que estoy considerando. Que emite o la energía que pasa por esta parte de superficie. De consecuencia, el delta E, que es la energía, es definida por las varia partes, con la I, de nu, porque como dije, ahora todo va a ser definido por las varia partes de onda, no hay más en todo el espectro. Que depende de la función de la dirección donde estoy mirando. De consecuencia, Yo tengo una cierta área, un cierto plano, es definida por el suavector perpendicular, que es igual a la área, De consecuencia, si yo considero una cierta dirección, el producto del escalar entre los dos, que es el coseno del ángulo entre los dos, por esto caso se llama el unión u porque es un versor. En este caso, el módulo de los dos es uno, y el módulo del versor del área es el primer usuario. Y, de consecuencia, depende de la dirección que está considerando, por el coseno por dA, que es la área proyectada, porque a segunda de cómo lo miro, y la mi área la veo más grande o más chica, porque si estoy considerando una dirección prácticamente coplanar al área, obviamente la energía que pasa por el área o que indipida por el área va a cero, porque si se colapsa a un área o que indipida por el ángulo solido, por el rango de frecuencia, el rango de onda de sensación, por el tiempo. De consecuencia, la I, la miro en energía, a erg generalmente, porque la estructura estelaria, mucho parte de esto, es el 6S, centímetro al grammo al segundo, erg por centímetro al cuadro, por ser radiante, por hertz, y por ser radiante. ¿Por qué tenerlo por ángulo sólido? Porque esto ayuda a mantener la próxima salida de manera mucho más constante la I. y la segunda, de cómo y de dónde lo miro, me comporta a una manera más uniforme. En un rato, van a comprender. Se puede considerar la media, en este caso, entonces yo tengo la... mi superfis de energía pasa por esto indipida en varias direcciones. No les he dicho que sean iguales por cada dirección. Por ejemplo, en una estrella, tengo un gradiente de temperatura, de consecuencia, a lo largo del eje Z, claramente hay un mayor flujo de energía, porque acá tengo la temperatura mayor, acá menor, y voy a tener un poco de energía, la parte de la otra. De consecuencia, la intensidad será diferente para arriba, para al lado, o para abajo. Lo bueno, mi forma. Y es lo que puedo hacer, de consecuencia, calcular la densidad media, entonces yo tomo a la I y calculo la media, esto todo al ángulo solido, que es decir, que integro sobre el ángulo solido y divido con integral sobre el ángulo solido. Si la missione isotropica, entonces simplemente podemos ver que las dos son prácticamente iguales, porque la I no depende de la ángulo solido, de consecuencia se sale y la OI se pone a uno, entonces son iguales. Si no esotropica, obviamente habrá de calcularlo en el ángulo. Y si ha. Esto vale energía emitida, absorbida, que pasa, depende un poco o da la consideración, porque, evidentemente, yo puedo ver el botón que se sale, entonces que emitida, da la superficie, o que está pasando, entonces transportada a través de la superficie, o yo puedo invertir el tiempo y de consecuencia tengo el botón que entra en la superficie, y de consecuencia ver que es absorbida. La ecuación es la misma, la puedes utilizar a segunda de nuevo la de un barrio que te. Después, como me recuérdame bien, hay la, pues una arsía largo de onda, que es frecuencia, que lamenta esto cambio. La cosa es bastante sencillo, el cálculo. La energía en un intervallo el largo de onda tiene que ser igual a que la de la de la la frequencia, de consecuencia se yo lo miro acá, l'angelo no tende de la de la de la de la de la de la se sale, se dice la parte de la otra, así el área, el ángulo solido, el tiempo, me queda solo simplemente esto será i con d de de consecuencia i de lambda por d lambda es igual a i de nu por d nu y de consecuencia hay el famoso cambio que por ejemplo i de lambda es i de nu por d nu por de lambda sabiendo que lambda per nu en la mitad de la luz lo pongo acá y obtengo esta relación de consecuencia a segunda en algunos casos pueden ser más pensantes usar nu en algunos casos pueden ser más interesante utilizar lambda fácilmente cuando se construye un espectro y un largo de onda de consecuencia se usará el nu en algunos casos como por ejemplo si se quiere esperar con fotones es más sencillo usar nu porque h nu es una forma mucho más compasas para la energía del fotón que h se sobre lambda que la línea es un poco más sencillo para ver y consecuenta secunda de la barra que utiliza acá se puede ver la selección donde se decía yo tengo una superficie que me emite una cierta dirección y un ángulo sólido esa energía que va a ser absorbida por esta otra área entonces esta área emite una cierta energía y un cierto ángulo sólido que es absorbida de esta otra área diferente que absorbe otra dirección con otro ángulo sólido de consecuenta tengo las dos ecuaciones acá esta y por esto la energía emitida depende de su intestino específica da coseno en la dirección entre la normal al área en la dirección considerando la área del objeto del área es delante es en el otro pero centrando energía que pasa de esta superficie a esta superficie la dos tienen que ser igual entonces voy a poner igual de consecuencia voy a simplificar el tiempo y frecuencia porque son iguales lo que me queda sobre esta dos que puedo ver es como es definida porque el ángulo sólido con lo cual el residente divisa por el distiente es simplemente la área proyectada lo servo dividido por la distancia la consecuencia es simplemente de otro lado porque como si pudo ver el ídame también en vuelta entonces esto emite esto absorbe y inverte el tempo esto emite esto absorbe y tiene que ser es exactamente compatible que yo voy a sustituir esto acá dentro lo que tengo es siendo que la el ángulo sólido depende de la área de otra área y de la distancia al final acá dentro me entran todas las varias partes y de consecuencia que lo que tengo es que es específica para una y para la otra son iguales esto considerando obviamente que sean direquilineros la energía la y de nu de acá y de eso son iguales no depende de la yo puedo ponerlo así ponerlo más lejos que lo que tengo y que se lo pongo más lejos simplemente la el ángulo sólido involucrado es más chico y de consecuencia y es ya esto que introduce la colección con la guitarra si tengo un como se mencionó un seis óptropas o más que todo prácticamente de cuerpo negro termodinámico la mi intención específica es la la ley de plan la función de plan que la famosa con etatista de book right otro que es interesante en varios step comenzar a eliminar uno de los varios parametros y el tiempo generalmente presta poco porque va a ver en general tenemos por área por ángulo sólido y por trato lo que podemos hacer es eliminar por ángulo sólido y de consecuencia ver lo que se llama el flujo radiativo monocromático quiere decir el flujo que es emitido en todas las varias direcciones a través de una superficie y esto se integra la y sobre el coseno como la dirección y el considerando la dirección que punta el ángulo cero afuera de la superficie que se considera el flujo radiativo se puede considerar separado en dos partes la parte que se emite arriba de la superficie en la misma dirección del su versor de conseguenza la inversión en esto es en la misma dirección de la instancia radiante de la estrella que es para fuera y que la positiva porque la dirección es el producto escalado entre los versores es positivo o la parte interna que negativa esto porque ayuda a ver las dos partes hay un flujo que va para fuera entonces quello que yo observo es un flujo que va para dentro que yo no observo que es mantenido en el gas pero en este caso me interesa estudiar la atmosfera para lo que es y de conseguenza esto integrado puede romper en las partes en el plano pero si es igual pero uno da 0 a pi y 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 awayo a pi gré y y y si se si reton es esotrópica quiere decir que me m lo todas las direcciones tanto el mito para arriba tanto el mito para abajo de conseguenza los contributos son iguales al segno a costo mi flujo cambiativo monocono que sea no sentiamo quello que o talmente una superficie no es que no es que no veo emisione ma el punto punto para arriba para abajo son iguales cosa que por ejemplo no es una estrella o que tiene una dirección privilegiada a siempre la que sea dentro otro eliminato la anglosolido e ver el punto total radiotivo en una semana eliminó otro punto que la frequencia es un detto que era poco en una frecuencia y continúo a tener de consecuencia la I con un VA que me da un flujo porque de consecuencia la I si yo me da esto y esto, lo que obtengo es energía por área por tiempo, un flujo de consecuencia tengo el flujo total y en este caso se entiende por una esfera una esfera non irradiada que quiere decir que la estrella como el sol, linda allá afuera aislada, que entonces todo lo que pasa es dividido por su existencia, non tiene algo externo cosa puede ser diferente por ejemplo si yo considero este tipo si tengo un sistema binario estrecho lo que obtengo fácilmente es que, por ejemplo, tener un estrella que acá que puede ser bastante calda que esta está emitiendo y de consecuencia la otra es que es calentada de la otra estrella y de consecuencia acá tengo la estrella que en una parte mete el punto propio de la otra tiene una doble situación porque tiene su energía que está funcionando de dentro y energía entregada por la compañía esto no me interesa lo que quiero es simplemente ver la energía que está emitiendo sobre toda la larga de onda en consecuencia el flujo total radiativo a la superficie no sé con r para radio me va a hacer acolado que pasa pi greco por antesilab en esto que es igual a esto integrado hacer dos pi greco y menos a pi greco la parte que está sola afuera en esta manera acá el seno entra porque es como se proieta el angelo la parte que estoy mirando porque obviamente la parte masa al bordo no si se 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 vamos a ver velocemente esta parte otro punto después es integrar sobre la toda la área eliminar eliminar también eliminar el resuelto la frequencia en la área área que lo que tengo de conseguencia es solo un energía por tiempo de consecuenta el total en y que que o el que que monocromático total en el estrellas que y el l no porque sólo a un certo largo de una o el mismo hasta ahora que era el total de una estrella se puede considerar la energía recibida para un observador tengo ver entonces a una cierta frecuencia considerar la energía emitida para la estrella que ha una cierta su metá de la sfera que la otra parte se yo observo me fa contribuye l'altra metá non contribuye y no l'aria serada in questa maniera punto r quadro col seno y tengo esto como se rara l'angolo solido el tracción de la delparia que observa desde el eco la estrella de mi por la distancia al cuadrado y al final el flujo distribuido al observador es la energía emitida dividida por la ría recibe la frecuencia del tempo que tengo esto que la classica el flujo a la superficie multiplicado por la distancia como pueden ver es un poco diferente del flujo total que era un 4p greco acá es solo no es un 4p greco simplemente también porque acá lo recibo bien acá es solo que lo emitido en esta pequeña dirección que no es un gran K y considerando si estoy bastante cerca del tanto que tampoco veo el polo de consecuencia la radiación más el ángulo el contributo es menor y de consecuencia donde entra perfectamente toda la parte y aunque me estoy escapando de unos diandos faremo más adelante ver algunos conceptos más de definiciones porque necesitario ver para absorvimiento emisión en algunos conceptos antes de detalles de la estructura de las normas ¿Tiene alguna pregunta? Parece que no nos vemos nos vemos el miércoles a la 11.45 en 40 de consecuencia hasta luego do no est contento a la 11.45 are